Gustavo Moreno, un joven de 32 años de edad, barranqueño y amante de su tierra, ha dado a conocer sus propuestas territoriales y a nivel país en su candidatura al Senado. Le pido a todos mis paisanos, a todos mis amigos barranqueños que me den la oportunidad de que este domingo tengamos por primera vez en la historia un senador de aquí, en Carmeja, nuestro de la tierra. Hoy tenemos que sacar a los políticos que llevan 30, 40 años en el Congreso de Colombia que han ido a dormir, que han ido a pensionarse, a jubilarse, 40 años allá durmiendo y hoy es el momento de renovar. Gustavo desde su infancia vivió en el barrio Santa Bárbara, al lado de su padre. Siempre ha tenido el sueño de pertenecer al Senado y a futuro espera llegar a una candidatura presidencial. Y quiero ser senador de la República porque barranqueño en los 100 años de historia merece tener un senador, alguien de acá que llegue a trabajar por el galón de la gasolina, el precio, por el valor del kilovatio de energía, porque es justo que el gobierno nacional tenga justicia social con Barranca Bermeja. Hoy explica por qué los barranqueños deben votar por Gustavo Moreno. Les pido amigos barranqueños, sueño un hombre de 32 años de edad que sueño con ser presidente de este país, que sueño con llegar lejos en política y que hoy Dios y la vida a los 32 años de edad me está dando la oportunidad de ser uno de los senadores más jóvenes de Colombia. Quiero llegar a hacer las cosas bien, quiero llegar a demostrar que la política se puede hacer de manera diferente. Y se lo digo desde mi corazón, hay una gran oportunidad de cambio. Quiero llegar a demostrar y hablar por ustedes. Un ladrón, un ladrón le roba a usted la billetera, le roba el celular, la casa, el carro. Un político ladrón, le roba a usted la salud, la educación y el empleo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Es que el ladrón normal lo elija usted para robarlo, pero el político ladrón, todos nosotros lo elegimos para que nos robe. Este joven espera llegar al Senado con sus propuestas guiadas al desarrollo de Barranco Bermeja y el Magdalena Medio.